Anoche el presidente Donald Trump soltó una bomba política, agarró la granada, la tiró y dijo, a ver cómo les va. Esto al declarar que no firmaría el proyecto de ley de estímulo económico hasta que lo modifiquen. Él quiere más dinero para los norteamericanos y nada para los inmigrantes indocumentados. Aguánteme, aguánteme. Nada para las familias que tienen algún integrante que es indocumentado. Y además tampoco quiere dinero para un montón de países a los cuales le están mandando millones de dólares como Jordania, Afganistán, Pakistán, a ver si los encuentra en el mapa, y Centroamérica, que no tiene nada que ver con el paquete de estímulo económico del COVID-19. Ese dinero se tiene que quedar aquí. Continúo. Los demócratas fueron muy rápidos en contestar. Randy Serrano, ahora sí, nos tiene la información. La ayuda económica que tanto esperan millones de personas quedó en veremos. Y es que a pesar de que el Congreso aprobó un proyecto multimillonario que pondría dinero directamente en las manos de los estadounidenses, es incierto ahora si el presidente lo va a firmar. En un video publicado en su cuenta de Twitter este martes, el presidente Trump arremetió contra el estímulo económico diciendo que era muy poco el dinero que recibirían los estadounidenses y los pequeños negocios. Le pidió a los políticos que incrementen los pagos directos de 600 a 2 mil dólares por persona. La queja del presidente cayó como balte de agua fría en el Congreso de donde los legisladores ya se fueron a su receso de Navidad. Pero los demócratas aprovecharon la oportunidad. En un tuit, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que los demócratas estaban listos para llevar al Pleno esta misma semana una propuesta independiente que incluya pagos de 2 mil dólares. Horas antes del anuncio del presidente, la misma Casa Blanca aseguraba que él estaba listo para firmar la medida que se ha negociado por meses. Esa incluía 600 dólares por persona y por niño para quienes ganan hasta 75 mil dólares al año o parejas que ganan hasta 150 mil dólares. Dinero que también recibirían familias de estatus migratorio mixto. El proyecto de ley además ampliaba los beneficios de desempleo e incluía fondos para la compra y distribución de la vacuna contra el COVID-19. Un giro inesperado que ahora obliga a millones de personas que necesitan la ayuda a volver a esperar. El estímulo económico está combinado con fondos para el gobierno federal, de manera que si no es aprobado a tiempo, podría significar un cierre parcial del gobierno la próxima semana. Randy Serrano, Telemundo. Muchísimas gracias, Randy, por tu reporte. Y otro de los demócratas que han reaccionado a la repentina declaración del presidente Donald Trump es precisamente el congresista demócrata por Texas Henry Cuellar, quien envió esta tarde un comunicado oficial. En este comunicado, él explica que los demócratas desde un principio habían apelado por un pago de 6 mil dólares por familia, pero durante las negociaciones los republicanos se negaron a aceptar una cifra mayor de 600 dólares por persona. En su comunicado, el congresista demócrata Henry Cuellar dice textualmente, Ahora que el presidente está de acuerdo con la bancada demócrata en aumentar la ayuda a 2 mil dólares, estamos en espera de que el liderazgo republicano apoye nuestra petición de consenso unánime. Fin de la cita del congresista Cuellar.